Un hombre que va último en las posiciones por el símbolo rojo, pero está dispuesto a reventar las notas, a ganarse todos los puntos. Él es Nelson Mauricio Polinesico Pacheco. Él ocupa el último lugar con 360 puntos. Bueno, Nelson quiere sumar puntos para salir del último lugar de la competencia por este símbolo. Y hoy, con ese fin, baila el merengue Abusadora de Willy Colón. Abusadora, que hiciste, que hiciste, que hiciste, que hiciste, abusadora, 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 abusadora. La mujer que quise, me dejó y se fue, la mujer que quise, me dejó y se fue. Y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver. ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, abusadora, 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 abusadora? Cuando te fuiste, no te dio pena. Y ahora supe esa condena, y ahora supe esa condena. ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste, abusadora, 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 abusadora? Bien, Nelson Mauricio Pacheco A ver, observemos Muy bien, ¿qué nota le va a poner el jurado? Están analizando Nelson, ¿cómo le ha ido en el colegio? ¿Bien? Bien, súper bien ¿Todo bien? Mejor que en el símbolo rojo Mejor que en el símbolo rojo Bueno, eso, muy bueno, pues Si ahí es donde le tiene que ir bien, pues Sí, pero acá también Así que me estoy esforzando También, me parece Vamos, don Jaime, ¿qué nota usted le pone? Al merengue de Nelson Mauricio Pacheco A ver, la verdad es que Estábamos discutiendo acá un poco el tema Creemos, Nelson, que tú te apoyas mucho En la gestualidad facial Y eso te sostiene Te sostiene prácticamente todo la coreografía Pero la coreografía no es gestualidad facial Sino que es movimiento Y te faltó en buen castellano calentura Yo te pongo un cinco ¿Perdón, no lo escuché? Cinco Un cinco, perfecto, un cinco El público está despertando Porque el público estaba en día lunes ¿Dónde está el público? No, está hoy día Hoy día no ¿Había público? Había, sí, que están Sí, Edgardo Yo creo que de entrada Pudiste haberlo hecho mejor Nelson Por ejemplo, presentarse con una polera Así, manga corta No, yo esperaba Una camisa, manga larga No sé, algo más caribeño En verdad Eso yo creo que hay que hablarlo con producción No conmigo Bueno, no Yo lo menciono, mijo Yo lo menciono Porque es mi bebé Como jurado ¿Me entiendes? No voy a hablar solamente de la camisa No, sí, no lo voy Me pareció también Que tu desplazamiento Fue todo muy chico Con ese tremendo cuerpo Con esas tremendas piernas Teniendo una chica a tu lado Un partner Que se movía muy bien Y con mucha gracia Y con mucho sabor Él te estaba incitando a ti A hacer lo mismo Sin embargo Aquí sucedió un fenómeno Como a la inversa Eres tú Que la estaba frenando a ella En lugar de ir con ella Y estoy de acuerdo con Jaime Si no, no todo va en la cara Es como que existe disfrazarlo ¿Me entiendes? Y no, es más todo en el cuerpo Opaco lo encontré Te voy a dar un 5 Un 5 El público está contento Está feliz Sí El público está de acuerdo Con el 5 Dichoso y radiante Sí Janet Yo concuerdo Que en la opinión de Jaime Con la opinión de Edgardo Creo que también Podrías haberle sacado Más provecho al ritmo Del merengue Estoy muy de acuerdo Con lo que dice Edgardo En el sentido De que al bailar merengue O salsa O cualquier cosa El hombre Lleva la fuerza Lleva los pasos Él es el que marca También se veía Un poco al revés Yo también mantengo el 5 Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 en día lunes Para el que va Último en la competencia Lamentablemente Para sus pretensiones Por el Chevrolet Corse Evolution Lo bueno es que volvió Al colegio Eso es lo bueno Eso es lo bueno Vamos Nelson Mauricio Polinesio Pacheco ¿Quieres saltar? Por así No, que el público No se enoje O sea No, si está bien Se despertó Gracias Nelson Gracias Nelson Guárdalo para el círculo rojo Lo que usted quiera Vaya, vaya Gracias Nelson ¿Por qué? ¿Por qué?